Hola, soy María José Cumplido, historiadora y autora del libro Chilena y Chilenas Rebeldes y hoy quiero mandarle un gran saludo a la Biblioteca de Santiago por su aniversario celebrar que la biblioteca es un gran espacio de cultura, de cohesión social donde todos nos podemos encontrar para obviamente hacer una mejor ciudad así que mando un beso y un abrazo muy grande y ojalá continúen con su importante labor